Quisiera tener aquella flor que la mañana no sea tan hermosa y fresa como vos y regarla en mi jardín con el agua de mi amor para que nunca esa flor sufra ningún padecer y cuando el jardín esté florido ese perfume tan frío será siempre para vos Esa flor que un día cortaré en el jardín de la ilusión tan solo a vos te brindaré para que veas que yo una flor solo seré en tus manos moriré si no me das tu pasión si es mejor la flor que he rotulado entre tantas que he cortado eso te lo dejo a tu ¡Vamos! 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 ¡Vamos!